En este vídeo vamos a entender el concepto de memoria de vídeo. Es un concepto que se utiliza desde hace muchos años en informática y que funciona muy bien. Además es muy sencillo, muy directo y nos permitirá entender muy bien cómo están formadas las imágenes en pantalla. Vamos a particularizarlo con respecto a Amstrad que es la máquina que estamos utilizando, pero tenéis que tener en cuenta que el concepto memoria de vídeo aplica a absolutamente todos los ordenadores. Lo que no aplica de este vídeo es que la organización sea la misma que vais a ver. La memoria de vídeo sí que cumplirá la misma función, pero puede estar haciéndolo con formatos distintos o con organizaciones distintas. Eso lo iremos viendo con el tiempo. Vamos a centrarnos ahora en el concepto que importa, la memoria de vídeo. Bien, veamos por ejemplo cómo está estructurada la memoria de vídeo en Amstrad. Tenemos por un lado nuestro ordenador, que el ordenador ya sabemos que está todo integrado, su placa base y todo, dentro del teclado. Eso significa que esta parte que tenéis aquí, esto que estoy marcando, es la placa base de Amstrad y eso es el ordenador completo. Todo lo que hay fuera no es el ordenador y en particular el monitor, que es lo que estamos representando aquí, no es el ordenador. Es otro aparato electrónico aparte. El monitor de lo único que se preocupa es de dibujar en pantalla, igual que una televisión, solo que en lugar de recibir por una señal de onda analógica o actualmente una señal digital terrestre, la información que debe dibujar la recibe por un cable, que está dibujado aquí, que viene del ordenador. Pero no viene de cualquier parte del ordenador, sino que viene de un chip en concreto que lleva dentro la placa base de Amstrad que se llama el CRTC, siglas de Cathode Ray Tube Controller o lo que es lo mismo, controlador de tubo de rayos catódicos. Es decir, es un chip que está diseñado específicamente para controlar el tubo de rayos catódicos de la pantalla en la que se están dibujando las cosas que hay en el ordenador. Por tanto, este chip, su única función es enviarle datos constantemente al monitor para que el monitor sepa en todo momento qué es lo que tiene que dibujar. Estos datos, en particular, tienen que salir de algún sitio. ¿Y de dónde salen? Salen de la memoria. En Amstrad CPC hay una zona de la memoria, que de hecho ya la hemos utilizado, que está en la zona de C000 en adelante, donde los datos que se almacenan es lo que llamamos la memoria de vídeo. Y la llamamos así porque esa parte de la memoria es la que el CRTC lee para decodificarla y enviar esos datos al monitor. Esa es la forma en la cual se realizan las imágenes en el monitor. El chip lee de aquí lo que hay escrito, lo traduce a píxeles y se lo envía al monitor para que lo pinte. Por eso, cuando nosotros modificamos esta zona de la memoria, la siguiente vez que el CRTC la lea, le enviará los datos que hemos puesto nosotros al monitor y así es como estaremos pintando píxeles de distintos colores, como nosotros queramos, solo modificando una zona de la memoria. Bien, esto es importante que lo veamos. En Amstrad ya sabemos que esa zona de memoria es C00 en adelante. De hecho, en principio el CRTC es un chip programable, que eso veremos en adelante también cómo se puede hacer, lo cual nos permitirá cambiar esa posición inicial de la memoria de vídeo, pero ahora sin preocuparnos vamos a asumir que está siempre ahí. Aquí tenéis una imagen, un trozo de imagen en pantalla de un juego que se llama Aprelude to Chaos y lo que tenéis arriba es una representación de la primera fila de píxeles, la primera fila de píxeles con sus colores y esto es lo que hay en la memoria de vídeo. Lo que va a estar haciendo constantemente nuestro amigo el CRTC, el chip, es coger uno a uno estos bytes que hay aquí, decodificarlos, entenderlos, saber lo que significan y enviarlos a la pantalla para que se dibujen. De modo que eso es lo que hace que este 7F que nosotros ponemos aquí se traduzca en estos 4 píxeles que hay aquí. Esa traducción la hace el chip cuando la envía al monitor. Si nosotros cambiamos ese 7F y en vez de 7F ponemos por ejemplo 9F, que es lo que hay a continuación, en lugar de estos 4 píxeles estaremos pintando estos otros 4 de aquí que están en la posición siguiente. Y si en vez de eso ponemos 0,0 por ejemplo, estaremos pintando estos 4 de aquí. Y así es como formamos las imágenes solamente cambiando la memoria. Ponemos en memoria lo que nosotros queremos que se dibuje en pantalla, el chip CRTC lee lo que hemos escrito ahí, lo envía al monitor y el monitor termina dibujándolo. Este es el proceso de memoria de vídeo y por eso, aunque esta memoria en realidad no es más que memoria normal y corriente, no tiene nada de especial, lo único que le hace especial es que esa es la que el CRTC está leyendo y por tanto compartimos nosotros y el CRTC un espacio en el cual lo que escribimos ambos lo entendemos. Por eso se le llama memoria de vídeo. Es importante entender que Amstad CPC tiene lo que se llama un refresco de pantalla porque funciona sobre pantallas de tubo de rayos catódicos. Así es como el CRTC entiende que se está comunicando con el exterior, con un tubo de rayos catódicos que es lo que se utilizaba antiguamente. Los tubos de rayos catódicos dibujan la pantalla línea a línea, como tenéis dibujado aquí, dibuja una línea, cuando termina de dibujar esa línea se va hacia la de abajo sin dibujar, que por eso tenéis las líneas punteadas, dibuja la siguiente, se va hacia la de abajo, dibuja la siguiente y cuando llega abajo de la pantalla se vuelve hacia arriba sin dibujar nada. Y es en el momento en el que está dibujando cuando requiere que el CRTC le esté enviando la información que necesita. Este proceso lo realiza entero una pantalla entera, no una línea, ojo, termina una pantalla y dibuja 50 veces por segundo, por eso se suele decir que son 50 hercios, que es lo que significa 50 veces por segundo. Es importante tener en cuenta que esto funciona así, porque cuando nosotros modifiquemos una zona de la memoria, eso no se va a ver inmediatamente en pantalla, sino que va a tener un pequeño retraso en verse. Porque si modificamos esta zona de aquí, por ejemplo, que es el principio de la memoria de vídeo, estamos modificando esta zona de pantalla. Pero si en el momento en el que lo hacemos, el tubo de rayos catódicos está por aquí en medio, por ejemplo, hasta que no termine toda la pantalla, vuelva y quiera dibujar esa zona de ahí, no va a leer lo que hemos escrito y cambiarlo. Aunque ese tiempo es muy breve, y hasta ahora no lo hemos percibido, porque estamos hablando de tiempos que son inferiores a un cincuentavo de segundo, lo vamos a percibir en un futuro conforme hagamos videojuegos y queramos que no parpadeen. Por ejemplo, estudiaremos que el parpadeo es una cosa que se debe precisamente a este refresco, a que modificamos una parte de la pantalla mientras el tubo de rayos pasa por la zona que estamos modificando, y como el tubo de rayos catódicos es más rápido que nosotros cambiando la memoria, lo que va a ocurrir es que dibujará trozos de lo que estamos cambiando y trozos de lo que aún está por cambiar. Dibujando, por ejemplo, si hacemos un sprite que tiene 10 líneas, a lo mejor cuando el tubo de rayos pasa cambia las 4 primeras que hemos cambiado nosotros ya en memoria, y las 6 siguientes no las cambia sino que son del sprite anterior porque no nos ha dado tiempo aún a nosotros a cambiarlas. Bien, este efecto que se llama flickering lo veremos y se debe a este refresco de pantalla. De momento, quedaos con que esto funcione así, quedaos con cómo funciona la memoria de vídeo, por esto es por lo que la memoria de vídeo cuando nosotros la cambiamos se cambia en pantalla lo que hay, y ahora que ya lo sabéis tenéis que entender concretamente cómo está codificada en Amstrad y para eso tenéis los siguientes vídeos que os explican en detalle los formatos de pixel y el formato de la memoria de vídeo. Un saludo y a disfrutar de los siguientes vídeos. Un saludo y a disfrutar de los siguientes vídeos.